Hay una valoración por parte mía, es de celebración, de celebración de algo que jamás tuvo que suceder en nuestro país, que es la entrada de la ultraderecha en gobiernos autonómicos. Los medios de comunicación que estoy convencido de que me van a preguntar sobre esto. Bueno, vamos a intentarlo por lo menos. José Miguel Blanco, de la Agencia EFE. En clave nacional quería preguntarle qué lectura hace de la ruptura de los gobiernos autonómicos del Partido Popular y de Vox. A ver, yo creo que hoy es un gran día para España. Lo creo. Creo que España hoy es un país mejor. Y por tanto no puedo ocultar mi alegría y mi felicidad. Y el Comité Ejecutivo Nacional acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia. Porque va a haber mucha politiquería, de analistas que van a decir, bueno, esto a quién beneficia, a quién perjudica. Yo no sé a quién perjudica y a quién beneficia en términos políticos. Pero los beneficiarios netos de la salida de la ultraderecha de los gobiernos autonómicos es la mayoría social de españoles y españolas. Esto es así. Bueno, Vox ha roto con el PP y la pregunta que debe hacerse el Partido Popular es si está dispuesto el Partido Popular a romper con las políticas que ha aprobado con Vox hasta el día de hoy. Y creo que tiene una gran oportunidad. Yo diría que es como la prueba del algodón. Y es la reforma de la ley de extranjería. Porque toda esta crisis viene provocada por el rechazo, tanto del Partido Popular como de Vox, a la solidaridad con un territorio que es Canarias, que está sufriendo, como territorio fronterizo que es, la presión de la migración. Porque a día de hoy, da igual lo que vaya a suceder en términos institucionales en otros gobiernos, el hecho cierto es que continuamos con 6.000 menores extranjeros en Canarias. Y tenemos que darle una solución. Por tanto, uno, alegría, felicidad. Porque, bueno, el responsable de haber incorporado a la ultraderecha al gobierno es uno. Pero los beneficiarios de la salida de la ultraderecha de los gobiernos autonómicos somos todos. Y especialmente todas. Y a partir de ahí, pues, el PP tiene una decisión trascendental que tomar. Y es si quiere continuar con una oposición destructiva o quiere tener una oposición de Estado. Y, por supuesto, el gobierno de España tiende la mano al Partido Popular para que sea lo segundo y no lo primero.